El pasado martes en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Evo Morales se reunió con la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas para analizar el pago del segundo aguinaldo, misma que fue declarada en cuarto intermedio, pero que según lo anunciado por el ministro de la presidencia en una conferencia de prensa, junto a la CONAMIPES y las FEDEMIPES, llegaron a un acta de entendimiento. Esos planteamientos tienen que ver con una especie de diferimiento de pago del segundo aguinaldo que ya tuvo un antecedente el primer año en que se aplicó este derecho, este beneficio social. Y un segundo tema, que también lo han planteado, es que un porcentaje del segundo aguinaldo pudiera ser en productos. De manera que eso genere un movimiento económico que a su vez fortalezca la producción nacional. En esa reunión también se abordaron temas como la incidencia que tiene el contrabando al país y restar mercado a los microempresarios y por ello se acordó el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando, pero con la participación y control del sector de los empresarios, que son los más interesados en detener la internación ilegal de mercaderías que genera competencia desleal a los productores. Nosotros nunca hemos negado, nosotros hemos apostado por país, hemos generado, porque también nuestros trabajadores necesitan, nos han apoyado. De ese lado también estamos reconociendo una parte, ya, hacer todo el esfuerzo, ya, porque queremos a nuestro país y a nuestros trabajadores que también nos apoyan. Recordemos que el pasado 10 de octubre el primer mandatario oficializó el pago del segundo aguinaldo para esta gestión, luego de informar que el crecimiento económico del país de julio de 2017 a junio del 2018 superó el 4.5% que se requiere para cumplir con este beneficio. El sector anunció que se cumplirá con la normativa. Bajo ese compromiso, si hay apoyo, obviamente nosotros haremos los máximos esfuerzos de poder asumir nuestra responsabilidad también como empleadores. En ese marco, por eso queremos decirle a nuestros compañeros productores principalmente, aquí la dirigencia nacional y sus departamentales hemos hecho el máximo esfuerzo de poder llegar a ciertos acuerdos que beneficiarán a la reactivación de la economía nacional de las MIPES. Por eso hemos nombrado también y comprometido a nuestro presidente, que él será el principal protagonista de generar el compro boliviano de productos hechos en Bolivia. Entre otros aspectos se analizó el crédito para el sector. Es un sector que tiene en capital a que circula en la producción, pero también acude a las entidades financieras para obtener créditos. Se acordó que la tasa de créditos se reduzca al 8% anual. Que este pano set será fundamental como micro y pequeños empresarios. Habíamos debatido una larga reunión para poder bajar el tasa al 6%. Haciendo un número llegamos a un 8% anual. También se vio la necesidad de ampliar los mercados para la producción de los microempresarios y tiene relación con las compras estatales. El Estado es el primer comprador de productos y de servicios y hay normas relacionadas a esas compras.